Bueno, les voy a contar la vida de San Pacomio. ¿Quién ya había escuchado de San Pacomio? Uy, es uno de los santos más antiguos de la iglesia. ¿Quién era San Pacomio? San Pacomio era un pagano. Era pagano, había nacido en Egipto. Antes de él había nacido, poco antes, San Antonio. San Antonio vivió en el mismo tiempo que San Pacomio en Egipto. Nada más que San Antonio vivió más de 100 años. Entonces, Pacomio vivió mucho menos. Entonces, vivió después, nació después que San Antonio y murió antes que San Antonio. Muy bien. Pero los dos son muy importantes. San Antonio, Abad, y San Pacomio, Abad. Recordemos, ya les he contado, que San Antonio fue el primer monje. Él creó lo que llamamos los anacuretas. Es decir, monjes que cada quien vivía como en una cueva. Y San Antonio les enseñaba lo básico para poder vivir en oración y cuidarse con cierta distancia. Cada quien vivía solo. Por eso se llaman anacuretas. Monje significa solo. Y anacureta también significa solo. Muy bien. Entonces, eran anacuretas con San Antonio. La vida de una anacureta es muy dura. ¿Por qué? Porque cada quien vive solo. Cada quien busca los medios solos. Y la perfección, solo. Pero, los anacuretas de San Antonio, eran hombres de mucho carácter y de mucha fuerza. Era difícil que alguien que no tuviera mucho carácter y mucha fuerza interior pudiera ser discípulo de San Antonio. Muy bien. Pacomio era pagano. Se hizo soldado. Lo hicieron soldado, más bien. Él no decidió ser soldado. Lo hicieron soldado, lo alistaron. Y, estando en el ejército, un día pasaban por el desierto, con mucha hambre los soldados. Y llegaron unas personas muy buenas a darles de comer a los soldados. No solo que les dieran de comer, sino la ternura, la amabilidad, le impactó muchísimo. Les preguntó Pacomio, ¿quiénes son ustedes? Le contestaron, discípulos de Jesús. Jesús, le cambió la vida. El testimonio de bondad de unos campesinos que daban de comer a los soldados, que los cuidaban y ayudaban, le cambió la vida. Decidió que cuando dejara el ejército, él se iba a hacer cristiano. Los soldados en esa época, alistados, tardaban muchos años en dejar el ejército. Pero sucedió un acontecimiento que Pacomio ni nadie esperaba. Constantino, el emperador, se volvió cristiano. Detuvo las persecuciones. Y también unificó las guerras que había internas en Roma. Entonces, no hubo necesidad de tantos soldados. Entonces, a los que habían sido tomados como soldados sin su voluntad, los liberaron de ser soldados. Pacomio pronto fue liberado de la carga de estar en el ejército. Y regresó a buscar a los cristianos en el desierto de Egipto. Ahí, aprendió rápido la vida creyente. Y sintió el llamado a ser anacoreta. ¿Qué significaba anacoreta, se acuerdan? Vivir solo. Y entonces, obviamente, se necesitaba un maestro. Les decía que los anacoretas vivían solos. Pero, aquí, pensemos uno, y en zona tal otro, y en zona tal otro, con mucha distancia. Entonces, cuando empezaban, se acercaban a un Abba. Abba significa padre. Entonces, iban con un Abba y le decían, dame una palabra. Y les daban una frase muy profunda para vivir y reflexionar. De hecho, hay un librito muy maravilloso que se llama Sentencias de los Padres del Desierto. Donde se guardan las enseñanzas de estos anacoretas, San Antonio y sus discípulos. Cuando llega Pacomio, muy contento con los anacoretas, pues él pensó que iban a ser como los cristianos que lo habían recibido. Gente muy buena y amable. No, los anacoretas eran gente muy dura, de carácter muy fuerte. El Abba, con el que se reunió, era un hombre muy santo. Pero era un hombre muy duro. Cuando llegó Pacomio, y le dijo, quiero ser anacoreta, quiero ser monje. ¿Qué creen que le dijo? ¿Tú que te crees? ¿Tú que piensas? ¿Crees que vas a poder? Hoy, para entrar al seminario, alguien dice, ¿quieres entrar al seminario? Y te dicen, por favor, entra, 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 entra. No. En aquel tiempo les decían, vete. No tienes nada que hacer aquí. Este es lugar para gente recia. Y es verdad. Si aceptaran a cualquiera, se moría y en el desierto, solito. Sin quien se diera cuenta. Entonces, el superior, el Abba, fue durísimo, durísimo. Durante días lo tuvo en la puerta, sin aceptarlo. Después de varios días, viendo que tenía la fuerza y el carácter suficiente, lo aceptó de anacoreta. Y empezó a enseñarle. Lo mandó a vivir solo. Y un día, viviendo solo, tuvo un sueño. Jesús se le apareció. Y le dijo, quiero que hagas mucho bien a la humanidad. Fue a ver a su Abba. Y juntos entendieron qué significaba. Una forma de vida distinta a la de los anacoretas. Los anacoretas, cada quien fundó lo que se llama el cenobismo. ¿Qué son los cenobios? La vida cenobítica son los primeros monasterios. Todavía no como los entienden hoy, los conventos. Pero, en vez de vivir, los como anacoretas, cenobismo significa coinonía. Vivir en común. Hacían como aldeas, donde los monjes van a vivir en cierto modo solos, pero acompañados. Porque los cenobitas, teóricamente, vivían en común, pero muy lejos, no. Toda su vida la hacían solos. Y solo en algunas ocasiones se reunían a rezar. Mientras que, con Pacomio, pone una iglesia y hace edificios para que los monjes vivan juntos. El primer monasterio no funcionó. Pero él dijo, es voluntad de Dios. Dios me está pidiendo algo. Y fundó un segundo monasterio. Y este segundo monasterio, sí funcionó. Y empezó a crecer, crecer, crecer. Al grado que pronto tenía muchos monjes. Miles de monjes. Los cenobitas fueron muchísimos. Tuvo un gran éxito. Mientras que los anacoretas siempre eran poquitos. Porque la vida era muy dura. Entonces, ellos vivían como cenobitas en una celda. Pero en un mismo edificio. Es decir, vivían solos, pero vivían juntos. Todos, cada quien, en su pequeña celda, hacia oración, estaban en silencio absoluto. No hablaban. Siempre en oración. Pero en las mañanas se reunían en la iglesia. Y el abad, o el ecónomo, la palabra ecónomo, sabían que no es, no viene de la economía, viene de los monasterios. Entonces, ecónomo significa el que organiza la casa. Domo es casa. Entonces, el ecónomo del monasterio es el que organizaba el monasterio. Y también, como el que organizaba, juntaba el dinero. Para todos. Por eso economía viene de ahí. Es una palabra que inventaron los monjes. Muy bien. Entonces, el ecónomo, o el abad, organizaban la vida de los monjes. En vez de que cada quien hiciera su comida, había una cocina común. Y había un reflectorio. Un reflectorio es donde se reunían a escuchar la palabra de Dios cuando no la escuchaban en la iglesia y en las misas. Entonces, en el reflectorio comían, estaban todos reunidos, alguien leía la Biblia y mientras leían la Biblia, todos comían. Entonces, se llevaban una idea, que es rezar durante las horas entre comida y comida. Se les da una pequeña clase. En la comida nadie hablaba. Todos estaban comiendo y escuchando. De tal modo, que la gente que le era durísimo, serana coreta, pudieron ser, vivir en el os, de modo cenobítico. Es decir, fundó los primeros monasterios, San Pacomio. Mientras que San Antonio, el mismo Pacomio decía, es mi padre. De él aprendí. Los cenobíticos, los monjes de Pacomio, vivían organizados. Él escribió lo que se llama una regla de vida. Se levantan a tal hora, se duermen a tal hora. Nos reunimos a hacer esto. No hacemos lo otro. Vivimos de tal modo. Trabajamos y hacemos esto. Solo se come esto. No se come carne. Se ayuna dos veces a la semana. Se come dos veces al día. Entonces, organizó la vida de los monjes. Unos tienen que trabajar en el campo. Otros tienen que trabajar la madera. Otros tienen... ¿Cuántos monjes llegó a tener San Pacomio? 50 mil. 50 mil. Fue un éxito. Fundó muchos monasterios. Un día, llegó una mujer. Su hermana. Su hermana también se convirtió, por el ejemplo de su hermano, Pacomio. ¿Cómo creen que se llamaba su hermana? No era Pacomio, ¿eh? María. Y María llegó y le dijo, solo los hombres pueden vivir así. Pacomio, la trató, como lo trataron a él, duro. No la recibió, no la recibió, no la recibió a la hermana, pero mandó a hacer una cabañita. Y entonces, María se volvió. Y entonces, María se volvió, Amá, María. Pronto, se reunieron mujeres egipcias al lado de María. Si Pacomio era Abad, María fue Amad, Amá. Y se reunieron las primeras monjas. Entonces, si San Pacomio fundó los primeros monasterios, Amá María fundó los primeros monasterios de monjas. Y también, si Pacomio fundó nueve monasterios, Amá María, tres. Entonces, la vida de la iglesia cambió completamente. Ya San Antonio la había cambiado. Habiendo dedicado gente que ya vivía aislada, buscando ser perfectos, religiosos. San Pacomio cambió la vida de la iglesia porque fundó los conventos, los monasterios. Por eso, la vida cenobítica, que decíamos, significa vida en común. Mientras que los anacoretas eran vida solitos. Entonces, él fundó la vida en común. Los cristianos vivían en pequeñas aldeas la vida de la fe y en oración. Hoy, entonces, celebramos a uno de los santos, que debería ser más conocido. San Pacomio. El fundador de los monasterios. Porque hoy, ¿cuántos monasterios hay en el mundo? Muchísimos. De monjas y de monjes. Pero los primeros los fundó San Pacomio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!